Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Seguimos con nuestra sección de prueba de golosinas Hoy les tengo esta Monster Votaval Que es una chupeta super ultra dura Y lo que estoy haciendo aquí es tratar de romperla para ver como se ve por dentro Recuerden que esto no deben intentarlo en casa Hacemos este tipo de experimentos aquí en el canal para que ustedes vean a través de las pantallas Y no tengan que hacerlo ustedes mismos Eso es muy importante Ok, vamos a empezar Yo tengo mucho cuidado Voy a empezar con este lado de aquí Wow, no me lo esperaba No esperaba que pudiera hacerlo tan rápido Eso fue bastante rápido Mmm, deli deli Muy buena Debo confesar que pensaba que era imposible romper una de estas chupetas Decidí intentarlo con ustedes Y miren lo que pasó ahora Hay pedacitos de estos volviendo por todos lados No podemos romperla Recuerden no intentar esto en casa Si les gustó este video Escríbanlo en la parte de abajo Cuéntame en los comentarios que les pareció Díganme si ustedes han probado una de estas chupetas Si les gustó el video y se divirtieron mucho Denle un like Y no olviden suscribirse al canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.